Dedicada pa' to'a la rica joya, la que se mueve en suico manaconda To'a la riquita, to'a la buenona, manos arriba a toda la chucuna Dale mami quebra tu cadera, dale con el bajo y el ritmo de la plena Quebra tu cintura que se que tu ta' buena, no me importa si eres blanca o eres morena Riquita, yo se bien que tu lo baila criminal bien cruel Cuando tu lo mueves el piso se quiere romper Los ángeles del cielo se quieren caer por tu fuerte movimiento Lo hacerte me certa Eso le na' me gusta cuando te sueltas el pelo Pareciera que te hubieras caído del cielo Si con ella ese tiro buh, si ella está bien buena como el güey de Candy Crush Dale a taba mami dale a taba Dale a taba mami dale a taba Dale a taba mami dale a taba Con ese movimiento me dejaste activa Dale a taba mami dale a taba Con ese movimiento me dejaste activado Todas las ricas se activaron Con esta plena ya lo están quebrando Mira a la pula como lo están meñando Como el elevador de arriba hacia ojo y la morena Ella no se queda, ella está bien buena Con sus ricas piernas Está criminal esa yard cuando lo pone a temblar Eso no es silicón, esa vaina original Sé que bailando no eres la mejor Pero bueno parking causa sensación Y los manes están en discusión Pero para tenerte hace falta el factor Da la tapa mami, da la tapa Da la tapa mami, da la tapa Da la tapa mami, da la tapa Con ese movimiento me dejaste activado Da la tapa mami, da la tapa Da la tapa mami, da la tapa Da la tapa mami, da la tapa Con ese movimiento me dejaste activado Y seguimos mirando de la 32 a la 19 Y de la 19 acampando en la 18 Ja ja, ya tú seas con la marca capo DJ güero Que la marca aquí en Diza Como a DJ Junior Ey Crazy, que loca es Todavía seguimos eno alto Ja ja Papo el Geyo Ja, boom Aha Tchau Tchau ¡Gracias!